La consigna central es el agua más que lodo y yo les diría que esto atraviesa todo la región latinoamericana y sin duda esto estaba en una pared de esquema donde arranca los movimientos contra la mega minería en el año 2013 se cumplieron justo 10 años ahora y es una consigna que además muestra las claras el pasaje desde esa negación, esa crítica a la mega minería a la construcción también en ese sentido del agua de la tierra, del territorio Me gustaría centrarme en dos o tres mitos esto es iras falsas que vehiculan sobre todo las cámaras empresariales y los gobiernos para poder deslegitimar a la lucha contra la mega minería desprestigiando en ese caso y abusando de fundamentalistas, de irracionales, antimodernos a aquellos que cuestionan la mega minería En ese sentido, nosotros lo aclaramos muy bien en el libro de los 15 mitos es que las críticas no se dirigen a la minería no metalífera es decir, el eje del debate no tiene que ver ni con la sal de la mesa ni con la roca para acá, ni el cemento sino que básicamente lo que estas poblaciones están cuestionando hoy es la mega minería a cielo abierto, la mega minería metalífera que tiene un alto impacto ambiental, social, económico, etc. para las poblaciones es decir, que es la minería metalífera a gran escala y bien vale la pena subrayarlo porque en general, lo que suelen decir los defensores del modelo minero que se cuestiona a la minería en su globalidad lo cual no es así Desarrollo para todos los involucrados los trabajadores, las comunidades vecinas y el país Esto es Minería Responsable la filosofía que inspira a Barrick en todas sus operaciones Una cuestión así más general de índole más general Nosotros hemos advertido que en el análisis que hemos hecho sobre todo de los discursos, de las narrativas tanto de aquellos gobiernos neoliberales y conservadores como de los gobiernos progresistas tiene que ver con la visión, digamos una visión hegemónica del desarrollo que efectivamente atraviesa el discurso prominero y en ese sentido somos conscientes de que la obsesión por el desarrollo recorre la historia política latinoamericana desde la época de la CEPAL los años 50 y la experiencia aliada a los modelos nacional desarrollistas como puede haber sido el peronismo acá y tantos otros gobiernos en América Latina Pero recuerdan que inclusive la CEPAL la Comisión Económica para América Latina postulaba sobre todo criticaba o cuestionaba el modelo primario portador y lo que proponía era un modelo industrialista en su versión latinoamericana Sabemos de todas maneras que en los últimos 30 años ha habido un cuestionamiento a esa visión industrialista que aparece asociada a una lectura más bien productivista del desarrollo ligada al crecimiento al puro crecimiento económico sin tener en cuenta las dimensiones sociales ecológicas y también políticas y culturales pero además de esas críticas que se van a hacer desde el paradigma ambiental por un lado y desde la racionalidad más bien indigenista por el otro también vale la pena subrayar el hecho de que en América Latina tenemos como una suerte de ilusión desarrollista que viene atada a la idea de que América Latina es como el lugar por excelencia de los grandes recursos naturales y que siempre aún si estamos en crisis seguramente en algún momento podremos salir de esa crisis si digamos descubrimos algún último algún bien natural que en el marco del nuevo ciclo económico puede resolvernos la situación de crisis y ayudarnos a salir de su desarrollo etcétera esta idea de que súbitamente se puede descubrir digamos un nuevo discurso un nuevo recurso natural el litio para el caso de los bolivianos y el norte de la Argentina el gas no convencional el gas no convencional vieron ustedes que ha desatado un discurso el doradista la visión del dorado que hemos descubierto el dorado que efectivamente es la piedra del toque que finalmente nos sacará nos sacará del subdesarrollo y a partir de ello acortaremos la distancia que nos separan de los países más desarrollados esto es algo que anida en el interior de todo latinoamericano todo latinoamericano hay como esa misión el doradista la posibilidad de descubrir algo y no en vano nuestra historia en América Latina tiene que ver con una economía adaptativa que se ha ido precisamente adaptando a los ciclos de acumulación la plata el oro el guano ahora es la soja de nuevo los minerales etcétera entonces hay algo que tiene que ver con el orden de lo imaginario la visión de la naturaleza que tenemos los latinoamericanos como lugar de los grandes recursos naturales y la naturaleza como capital en ese caso un instrumento a partir del cual un capital que debe ser efectivamente explotado entonces yo creo que esas son las razones por las cuales más allá de las críticas que se han hecho a la idea de desarrollo desde el paradigma ambiental y desde las lecturas indigenistas esta idea vuelve todo el tiempo vuelve de la mano de esta idea de América Latina como exportadora de naturaleza tiene una capacidad de resiliencia que hace que más allá de la crisis pueda ignorar o hacer como si las críticas que se han hecho que son muchas y muy centrales muy nodales no importarán entonces esa visión hegemónica hace que esta idea de desarrollo que hace 15 años había quedado como olvidada nadie hablaba de megapoderos o de poderos de macro desarrollo hoy haya vuelto y aparezca tan claramente en el discurso político y en el discurso también de las empresas ahora bien es una idea que viene en realidad de la mano de la noción de desarrollo sustentable que la misma noción de desarrollo sustentable es una noción acuñada de los años 80 y 90 que vino venía asociada o estaba asociada a los movimientos ambientales tuvo inicialmente un poder si ustedes quieren disruptivo en tanto y en cuanto era una idea que apelaba a colocar límites a la industrialización descontrolada y sobre todo ponía en el debate la noción de crear generar un compromiso con las generaciones futuras bueno esa idea de sustentabilidad que se forjó allá en los 80 y los 90 ha sido bastardeada vampirizada vaciada todo contenido emancipatorio y utilizada en ese marco como el caballito de batalla de las grandes empresas y de los gobiernos de turno todos se dicen que respetan el desarrollo sustentable o la sustentabilidad desde la barricol que hace publicidad que ahora se permite hacer publicidad en la televisión argentina hasta Cheveón que ha sido condenada por graves delitos ambientales y contra los pueblos originarios en Ecuador y que debe pagar 19 mil millones de dólares por eso Cheveón o Barricol pueden hacer ese discurso de responsabilidad social empresarial entonces efectivamente hay que ser muy atentos con eso porque la noción de sustentabilidad ha sido bastardeada y baseada en todo contenido y en realidad viene asociada a una mirada más ecoeficientista esto es a la idea que después de todo los madres generados por la industrialización acelerada y controlada serán corregidos con más tecnología la tecnología corrige la tecnología y la idea de progreso está ahí intocada incuestionable y esa es efectivamente esa es una de las nociones que aparece más allá de que esta venga acompañada por nuevos conceptos de discurso global y ustedes lo van a ver en las empresas mineras y en toda la industria extractiva central la noción de responsabilidad social empresarial que también es un tópico del discurso global fue creada en el año 2000 como producto del pacto global lo crearon las transnacionales que no querían líos no querían juicios sobre todo no querían un tribunal ambiental internacional entonces acordaron en ese sentido involucrar o en todo caso invertir un determinado capital en la población damnificada en las propias localidades donde ellos intervienen el discurso de responsabilidad social y empresarial lo vamos a encontrar en las mega mineras asociado como dice el biólogo Raúl Montenegro es un discurso de clientelismo empresarial claramente en donde las empresas lo que hacen es colocar algo de dinero en la salud y la educación cuyo objetivo es en definitiva comprar voluntades y sobre todo silenciar aquellos que se oponen a la misma entonces hay una serie de tópicos que vienen asociados a esta idea de desarrollo como gran relato que nuevamente toma centralidad en esta época pero en definitiva lo que encontramos es que más allá de las diferencias políticas que tienen que ver con el rol del Estado y las formas de participación de lo popular los gobiernos neoliberales y los gobiernos progresistas tienen una visión productivista de desarrollo y de progreso es decir ellos confían en la palabra crecimiento es la clave de las mismas y confían en el crecimiento con un fin en sí mismo en ese sentido y sobre todo lo que hacen es minimizar las consecuencias que eso tiene no solo a nivel ambiental sino también las consecuencias que tienen en términos de desposesión de derechos la implementación de estos modelos porque no se olviden que una de las cuestiones fundamentales es que este modelo avanza sin consultar a las poblaciones algo que está en nuestra normativa constitucional el primer mito o el segundo mito perdón en el cual ya uno confronta en el terreno de las cifras es el tema del empleo y el desarrollo local porque este es uno de los grandes caballitos de batalla cada vez que se habla de mega minería y si hay una discusión si hay tensiones en general lo que suelen hacer los gobernadores o las empresas es traer trabajadores mineros que en ese sentido se lamentan de que haya gente que amenaza sus puestos de trabajo pero fíjense ustedes que en realidad la minería es una actividad capital intensiva y no trabajo intensiva es decir implica una gran inversión de capital pero no genera tantos puestos de trabajo como se dice en realidad eso es producto de la fantasía digamos de gobernantes y empresas porque nosotros nosotros los datos que tenemos sistematizamos todos estos datos cuando tuvimos que dar la batalla allá en el senado en favor de la ley de glaciares y venían los gobernadores y decían cualquier porquería y ni que hablar el secretario de minería inventaba acerca de que la mega minería que había generado 500.000 puestos de trabajo bueno miren por cada millón de dólares invertidos se crean entre 05 y 2 puestos de trabajo en realidad precisamente debido a la introducción de nuevas tecnologías hoy se están perdiendo puestos de trabajo en relación a la mega minería y no ganando pero Perú es el país minero por excelencia y que es su primera fuente digamos de recursos fíjense que la minería ocupa el 1,5 de la aprobación perdón económicamente activa contra el 32% de la agricultura y el 26% es un país